¡Bienvenidos a Saiyans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot! Os lo dije, os dije que el DLC 4 iba a salir y ha salido con muchas sorpresas. Antes de nada deciros que perdonad por subir el vídeo tan tarde, eso sí, todos los Saiyans, si le dais al botón de like sería tremendamente espectacular el teneros aquí y el que apoyaseis este vídeo. Vamos a hablar del DLC 4 y más cositas, ¿vale? Repartidas en vídeos. Este bloque, este vídeo va a ser sobre el DLC 4 y los dos DLCs más que han anunciado. Al parecer va a haber un quinto y un sexto, ¿vale? Así que ahora vais a tener bastantes vídeos, ¿no? Vamos a hablar de las nuevas versiones de PS5 y demás, eso lo comentaremos en otro vídeo, pero han sacado el tráiler del DLC 4 y nosotros, pues bueno, tenemos que comentarlo aquí en el canal, ¿no? Ya os dije que esto iba a pasar, iba a salir y bueno, vamos a ver este tráiler que yo no lo he visto, ¿eh? Yo no lo he visto, me lo he reservado para vosotros. Ojo, cuidado. Esto al parecer es el planeta Vegeta. ¡Woooh! Tenemos ahí el planeta Vegeta. En el planeta Vegeta, vale, la voz de los guerreros, la voz es de los pequeños, sobresale por aquí, ¿no? ¿Qué acert? Es como el inicio, ¿no? Como volver otra vez a cuando nacía Oku y demás en el planeta Vegeta. Estaba bastante bien, ¿eh? Estaba bastante bien el vídeo. Vamos a verlo, ¿vale? A ver... A ver... El tráiler... ¿Está llorando un bebé? ¡Ira, Kakarot ahí! ¡Lol! ¡Es Goku! ¡Es Goku! Su poder es bajo, pero su voz es más alta. ¡Madre mía, espectacular, eh! Este DLC del canal... Nos va a remontar a que Goku... Vamos a ver como Goku era pequeño, ¿no? Es increíble, es increíble. Tenemos que comentar muchas cosas porque hoy se ha anunciado la Togo Game Show, Cositas del Kakarot. Ya dije que si habían traído Cositas del Kakarot, era por algo, ¿vale? Tenemos ahí las naves Saiyans. Vamos a ver. ¡Hola, qué bichos, ¿no? Caen todos en... Parece ser en otro planeta. Se han inventado una historia alternativa, está bien. Vamos a ver... ¿Qué aparece ahí? Estoy súper emocionado, ¿eh? Porque tengo muchas ganas de volver a jugar al Kakarot. De verdad lo digo, ¿eh? De verdad lo digo. Tengo muchísimas ganas de volver a jugar al Kakarot y el trabajo que están haciendo creo que es espectacular. Ahí lo tenemos a Jain. Diseños antiguos, ¿eh? De Zeta. Diseños de Zeta no canon, ¿vale? No han seleccionado al Kakarot canon, sino han decidido hacer el que no es canon en teoría, ¿vale? Tenemos ahí a Kakarot, que es el que ha salido en todos los videojuegos. Perdón, a Bardock. Chicos, ¿estáis preparados para esto? Mirar a Jain, mirar a todos los soldados de... Lo han hecho bien, ¿eh? Tenía impresión de que... Mirad ahí a Kakarot. ¡Qué guapo! Lo han hecho bien. Yo prefería este Kakarot. Dragon Ball Kakarot. Bardock. Alone Against Fate. Además, el logo está bastante bien, gente. El logo está bastante bien. Buen DLC. Buen DLC que vamos a tener. Vale, van a sacar dos DLCs más, como estáis viendo. Season Pass coming soon. Season Pass 2, ¿vale? Van a sacar un Season Pass 2, por lo que estoy viendo, que se va a venir más adelante. And more. Esto es espectacular. Dragon Ball Z Kakarot. Ojo, cuidado. Coming to PlayStation 5 en Xbox Series X. Dragon Ball Z Kakarot se va a actualizar para PlayStation 5 y Xbox Series X. Esto lo haremos en otro video, porque tengo cositas que os van a gustar. Y ojo, cuidado, muy importante. Solo falta que lo haga el Xenoverse 2. Se anunció que el Fighter se iba a actualizar. Se anunció que ahora mismo que el Kakarot se va a actualizar. Algo debe de pasar con el Xenoverse. Algo debe pasar con el Xenoverse. Nueva generación. Nuevo videojuego para nueva generación, que yo ya dije que esto era algo que necesitaba. Un juego que es una obra maestra, necesita ser cuidado y actualizado muy bien. Muy bien por parte de Bandai. El tema de actualizarlo. Y vamos a ver qué tenemos más por aquí. A ver si nos dan algo más. Vale, pues Coming 2023. Vale, todo esto lo vamos a ver en 2023. El Season Pass 2. Vale. Va a ser un año de contenidos para el Kakarot. Donde vamos a tener tres DLCs. El primero tendrá un poquito de historia. Bardock Alone Against Fate. Me gusta. Vamos a ver los otros dos. A ver qué pasa. Y actualización en bloque de Dragon Ball Z Kakarot para PlayStation 5 y Xbox Series X. Brutal. Supongo que desbloquearán los 60 FPS. Y lo tendremos todo, que lo veremos de una forma espectacular. Abajo, vale. Vale, hay letras pequeñas. Aquí no pone nada que digas... Wow. Ni nada. ¿Qué recomiendo? Pues que compréis el Season Pass 2, ¿no? Tenéis ahora el DLC... Bueno, nosotros lo tenemos que acabar en la Switch y tal. Pero como me estoy mudando de casa y tal. Pues tengo todos los juegos... Los tengo todos en... Digásemos guardados y no puedo acceder a ellos, ¿no? Pero me gustaría volver o terminar de pasarme el Kakarot en la Xbox y demás. Hacerlo en Twitch, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción. Y hacerlo en Twitch y pasárnoslo. Pero está muy bien. Está muy bien. En 2023 va a venir todo esto. Habrá que preparar el juego. Nuevos DLCs. Season Pass 2. Tres DLCs. El primero es el de Bardock. Vamos a ver cuál es el siguiente. Me gusta la banderilla roja que le han puesto porque lo caracteriza. No sé. Me ha gustado bastante. Y bueno, lo de PlayStation... Bueno, tengo un caramelo para la actualización de PlayStation 5 en el vídeo de después que os va a encantar. Que os va a encantar. También han salido cosas del Dragon Ball The Breakers que vamos a comentar, bueno, más adelante. Bueno, si me da tiempo esta noche también porque tenemos que estar en Twitch jugando al Fortnite esta noche. Pero esto era importante y esto... Gente, esto es una auténtica pasada. Esto es una auténtica pasada. El Kakarot resurge y lo hacen bien como toca. Y me gusta mucho. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Si tenéis una consola o tenéis PC, compraros el Dragon Ball Z Kakarot. Mucha gente me dice, Mark, ¿me recomiendas el Dragon Ball Z Kakarot? Totalmente sí. Es un juego que vas a vivir las historias de Goku, de Dragon Ball Z. Vas a tener muchos conocimientos. Es un juegazo. Es un juego que es un juego que es espectacular para revivir las cositas y las cositas de Goku y demás y las aventuras de Goku. Vamos a ver si hay algo más en el vídeo. Creo que no, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Vale, no hay nada más. Y bueno, tenemos aquí Bandai Namco. Y bueno, vamos a tener, como veis, dos DLCs que eso va a ser espectacular, ¿no? Vais a poder tener contenido. Además, si os ponéis el Season Pass vais a tener la historia de Trunks Z, que la verdad es que está muy bien. Y la tenemos que completar en la Nintendo Switch y sobre todo en Xbox, pero está muy bien esta historia y creo que os puede gustar, ¿no? Todo esto se va a 2023. Lógicamente se tiene que preparar para 2023 y lo van a hacer con, creo yo, con las actualizaciones en las nuevas consolas y en la nueva generación. Cuando salga la actualización en la nueva generación, nosotros vamos a volvernos a pasar el Kakarot en otra partida, ¿vale? No sé si se podrá importar la partida o no, pero lo haremos en otra partida. Con lo cual, volveremos a jugar al Kakarot aquí en el canal, ¿vale? Volveremos a hacerlo y volveremos a jugar. Espero que os haya gustado este vídeo. Botón de like, suscribiros, tenéis mis redes en la descripción. Y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Chao, chao.